Música Cuando la tarde se aleja y el mundo se empieza a cuidar Pienso en la vida que llevo con ganas lo que no siempre puede andar Pienso en la vida que llevo con ganas lo que no siempre puede andar Las venas son por un día la vida no puede caer Pienso en la vida que llevo con ganas lo que no siempre puede andar Pienso en la vida que llevo con ganas lo que no siempre puede andar Voy durmiendo sin abierto donde hace noche estoy yo hondo y llatero de aguana y el hielo de estrellas de mi cabeza y el hielo de la vida que llevo con ganas que si alqueno me ofende tal vez mi regreso me quede serán Soy militar y valla de rancho en compañía de homús. Tienes puertas cerradas y aquí en esta samba yo preco mi luz. Tienes puertas cerradas y aquí en esta samba yo preco mi luz. Yo llevo dentro una samba que no se yo va a llevar abrazo a mi guitarra y mi viento sendero me va a encantar. Abrazo a mi guitarra y mi viento sendero me va a encantar. Voy durmiendo a cielo abierto donde hacen lo que soy yo que no me va a encantar. Opa, mi apelo la vuelta y mi lleno de estrellas cuando me da me caerá. Yo llevo dentro del reto que no se yo le vengo y me da me caerá. No, ya, ya!